¡Hijo! ¡Hijo! Con esas peluques brujo que tienes ¿Y tú lávate las pestayes y recuerda la retración para ir de la bolsa? Si, ¿OR no? Me estoy lavando ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues dices ¿Y sos lindo tus patas? ¡Sos cocinados de nene! Ya estas están allí pero no son mis pies Lo que pasa es que es, ¿crees? Más que le ha niżado de tu prima ¿Oy que? ¡Aablo, no! Así nos van a quedar al Perú The Kochano Ya vas. Ya. Hola. Hola. ¿Pero no hay70 metros? Un momento. Más o menos. ¿Estás solo? ¿Ves a arrimar por acá? No, oye, ¿qué tal cara? Parece que tu nueva novia ni se preocupa por ti. Oye, no estoy de humor, de verdad. Tengo que terminar una monografía de Ribeiro de 40 páginas. Estoy en la página 8. Pero Ribeiro, pues, es tu fuerte. Eso lo puedes escribir al toque, ¿no? No necesariamente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ven la chamba? ¿Eres famosa? Poco a poco, ¿no? Ya me están dando mejores comisiones. Pero estoy esperando esa noticia, la que me lance, la que me haga conocida. Y después mi programa propio. Pero bueno, todo con paciencia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Y despíndate, oye. Qué bueno, qué bueno que lo haya tan bien, de verdad. Oye, perdón, no es que te quiera votar, pero tengo que terminar esto, así que mejor. No, no, yo venía a invitarte a almorzar un cevichito. Anda, vamos. No, no puedo. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Uy, la chamba. ¿Aló? Sí. ¿Dónde? Sí, sí puedo. Ok, voy para allá. Chao. Bueno, será para otro día porque me tengo que ir. Pero no creas que me voy a quedar tan tranquila. Te extraño, Chocal. Me tengo que amarrar las manos para no llamarte. Ya, ya me voy. Chao. Chao. Suerte en tu trabajo. Gracias. Por culpa de esto, la doctora casi me despide. Ya cámbiate, por favor. ¿Qué sabe eres? ¿Qué tal? Espérate, que dejo que salga tú. Y encima esos pelos tan raros que tienes. No, 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 no te metas con mi peinado. Yo no me meto con el tuyo, tú no te metas con el mío. No te pases. No tienes personalidad, yo tengo. Me encanta aparentar dureza, ¿no? Y soy recontra duro, que recontra malo soy yo. Pero, ¿sabes? Detrás de ese disfraz de chico rebelde, no hay más que la carita de un niño bueno, que no te la quita nadie. Vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi buenito! ¡Adiós, mi loquita! ¡Tambias, me has sorprendido el cuchillo! ¡No, Pepe! ¡Pero hubieras que me hizo para arreglar, mi pe! ¡No, loquita! No tuve tiempo. Me fui a la universidad porque tenía que dejar un trabajo. Y nada, ahí te quería ver, así que vine, pues. Sí, yo también te quería ver. Loquita, quiero escuchar tu risa. Esa, esa. Lo que tienes tiempo, quiero hablar contigo un ratito. ¿Podemos? Pues se me pone serio, ¿ah? ¡Qué, loco! Oye, ¿qué miran en videos, o sea? Mira, ¿sabes qué? Bonito, mejor uno se metió para allá, porque acá hay muchas zafas. Pachina, cuídame la merca. Ya sabes, ¿ah? Oye, ¿tocabas, ah? Acabas la mirada. Ya ando nomás, que son giras todas. Oye, ¿tocabas? ¡Ay! Señor, discurso, acá es donde toman fotos a las chicas, que todas ellas tienen las caras. ¡Tú las puedo conversar! ¿Qué puedo hacer? ¿Sirvas de pasar a la área de recepción, por favor? ¡Ay, gracias! ¡Muchas amadas! ¡Qué bonito! ¡Todo esto! Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, ¿tú trabajaste aquí? Claro. ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo he visto, pues, en las caras, durante los diarios, esas chicas que salen bien rejas, bien bonitas. Entonces yo estaba pensando así, ¿no? Si yo podría ser una de esas. Ah, mira, usted creo justo. Estás hablando con la persona indicada. ¿De verdad? Claro, yo soy Ronald. Ronald Hurtado. ¿Cómo te llamo? ¿Me dijiste tu nombre? No, no te dije. Pero me llamo Juana. ¿Juana? Sí. Bueno, Juana, nada, este... Si quieres te puedo tomar unas fotos. Cuestión que venga más tarde y yo mismo te las tomo, ¿ah? ¿Qué te parece? Ah, perfecto. Yo regreso más tarde, pero ¿qué hora? Este... Nada, calculo que un par de horas, más o menos. Lo que pasa es que tengo que salir de una comisión ahorita, pero regreso y te las hago, ¿ah? Mira, sí que te veo nomás. Me parece que tienes condiciones para ser modelos, ¿ah? Claro, claro. Sí, gracias. ¿Sabes qué? Más bien trae ropa de jugada para las fotos, ¿no? De repente, sí, un trocito, realmente, puedes traer un video. Cosas así, un trocito, para que sean muy artísticos, ¿me entiendes? Ah, claro, yo las traigo, no se preocupe. Espero entonces, Juanita. Ay, yo regreso de todas maneras. Chao, Ronald. Ronald, hola. Chao, Ronald. Chao. 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 Chao.